Antes de entrar en el tema fundamental, tanto Lenchi como yo estuvimos anoche participando junto con otros amigos como Andrés Santana, Leo y otros compañeros del movimiento social dominicano en todos los aspectos, recordando a un hombre que difícilmente de las personas que se van a la tumba, caramba, en el lado correcto de las cosas y ese es Roberto Sánchez. Nos juntamos anoche, ahí está en pantalla para el que está en televisión, un hombre de izquierda, medioambientalista, óyeme, un tipo probo en todos los aspectos de la vida y murió y anoche nos juntamos en el club 30 de mayo junto a sus familias y amigos y camaradas se ha llegado, así que irrepetible, ¿verdad? Sí, no era un ejemplo ese muchacho, murió joven. Sí, 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 irrepetible Roberto Sánchez, gran amigo, ido muy a destiempo. Miren, bueno, tenía unos temas aquí pero lo voy a limitar para mañana, me voy a concentrar en un abordaje sobre la situación de Haití, lo declarado en la CELAT por el presidente Luis Abinader, lo declarado por el canciller Roberto Álvarez en el Consejo de las Naciones Unidas, lo que dijo en estos días el secretario general de las Naciones Unidas Guterres, lo que han dicho los demás amigos países de la región, hay un tema como nunca visto en la región con el tema de la migración ilegal, exponiendo la vida a los hijos, el dinero y todo a través de rutas interminables que si se pone uno a pensar en lo inhumano de la travesía para llegar a la posibilidad de un supuesto sueño en Estados Unidos. lo que está aconteciendo con nuestros hermanos latinoamericanos y los dominicanos por esa ruta selvática a expensa de extorsión, de violaciones, de abuso, de robo, de morir en el proceso, de morir en el trayecto y además de eso con grandes inversiones, con dinero tan suficiente para desarrollar un modo de vida en su país. Por ejemplo, en el caso dominicano, no sé bien lo de la historia de los salvadoreños, hondureños y demás, pero los dominicanos están gastando un dinero al miles de dólares para irse a buscar el sueño americano. Estados Unidos ha dado un manotazo sobre la mano, se reunió en estos días, sobre la mesa, se reunió en estos días con el presidente de México. ¿Cuál fue el otro presidente? El primer ministro de Canadá. El primer ministro de Canadá, los grandes del norte y precisamente, básicamente tenía que ver con estas cosas y además lo que le ha pedido, porque eso no nos vamos a tragar de que Guatemala decidió por su voluntad propia de que negarle el visado a la República Dominicana. Eso no es verdad, porque Guatemala en términos económicos y de desarrollo está muy por debajo de la República Dominicana. Entonces, evidentemente que la migración por Guatemala para buscar las rutas de Estados Unidos crea un problema, pero esa decisión es una petición de los Estados Unidos, uno analizando el contexto de las cosas. Hay un apuro. Ok, en la CELA se está tratando el tema, el presidente puso el tema y en las Naciones Unidas también. Ahora, ¿dónde está la mentira, la desvergüenza, la falta de moral de los Estados Unidos con Haití y Canadá? Que lo que hizo fue que mandó unos camiones blindados. En estos días, o sea, arréglensela con eso. Y en estos días que Estados Unidos mandó un dinerito ahí para compra de alimentos, buenos y responsables. Oh, sacando cifras, Estados Unidos ha mandado para Ucrania, en ayuda, 26.700 millones de dólares. Un territorio que está al otro lado del mundo. Carajo, y estos miserables muriéndose de hambre al lado suyo y matándose uno con otro. Y no tienen un gobierno legítimo, no tienen un congreso legítimo, no tienen primer ministro en un contexto de legalidad. Mataron un presidente por sicariato internacional. Y esta migración que no se aguanta, y la República Dominicana puesta contra la pared con una demanda del país más pobre de todo el continente americano, con una pobreza extrema, con una hambruna que no se aguanta, con asesinatos frecuentes día a día de bandas criminales tomando un país. Y República Dominicana que no encuentra qué hacer ya con más migración que colapsa su sistema sanitario, su sistema de vivienda, su sistema de agua potable. En sentido general, un país pobre montándose sobre otro país pobre y Estados Unidos de irresponsable. Nada más discurso y discurso y discurso. Carajo, ¿y cuándo que ustedes van a intervenir Haití? ¿Cuándo la comunidad internacional va a intervenir Haití? Doble moral y mentiroso por demás. ¿Para cuándo es que piensan actuar? Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva.